Sí. La mía, qué rápido, ¿verdad? Con qué velocidad, ¿eh? Tío, pues tiene que ir los cacharros ligeros, ¿eh? Ahora será porque no estarán cargados. Es que si los carga el agua, no es real. Hombre, por supuesto, cuando estén todos los arcabuces descargados de agua... Una vez, aquí a la izquierda, donde te envía la bala, sí, mi mano. Pero ahora me gustaría que yo sí lo he visto a esto, ahí. Veréis el ruido que eso tiene ahí. No, no lo he visto. Lo que impone el ruido. Esto te sube la vela y te la cuesta una compañera rusa. Eso es lo que es un peligro. Claro, te engancha y te mata. Eso te engancha y te mata. Eso si te engancha y te mata. Porque imagínate tú que te coja ahí, bajo. Cuando llegas arriba no puedes... So, por mucho tiempo.